Música Hey que tal gente de youtube estamos en un nuevo video y esta vez estamos en el segundo episodio de la miniserie survival que empecé hace unos días y bueno en el episodio anterior nos quedamos justamente armamos el portal del nether y la idea era pasar hoy pero creo que primero voy a buscar un lugar para cómo se llama para vivir porque esta zona no me gusta para nada literalmente no hay nada simplemente hay árboles hay un cerdo que lo va a matar porque necesito comida y miren o sea lo bueno de estas zonas es que hay muchos animales pero son muchos árboles no tú vete tú vete tú vete tú vete no 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 mira yo no quiero problemas tú no quieres problemas conmigo vete 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 de hecho puse el hierro que encontré en el episodio anterior no te voy a tener que matar lo siento brother pero así es la vida tengo la maldición no me puedo acercar a ninguna aldea bueno que esta visión así que voy a encontrar una un nuevo lugar para vivir porque digo está padre aquí pero preferiría otro lugar la verdad un lugar donde esté más amplio y donde pueda construir una casa chía y que esté cerca una aldea porque si necesito una aldea para encontrar aldeanos y hacer mi trading hall que va a ser muy necesario para tener el hechizo de reparación y lo cual también necesito conseguir libros y una mesa de encantamiento los diamantes para los encantamientos ya los tengo entonces ya nada más me va a faltar todas las librerías que es lo más cansado de todo eso la verdad a no ser que encuentre un un librero no como se llaman bueno los que venden libros un aliado de libreros no sé cómo sea pero mira yo estoy pensando ir en esa dirección veo que está una superficie plana entonces lo mejor va a ser investigar por allá y bueno los voy a hacer un corte porque tengo que quitar todo este portal y va a ser muy tardado así que voy a hacer un corte y nos vemos creo que es una aldea y si son de ustedes no lo vieron pero ya llevo rato caminando de hecho creo que no me aleje tanto del spam pero está como medio perdido y no sabía si dónde pero miren ya creo que ahí hay un portal creo que bueno es que no tengo mis lentes se me rompieron mis lentes pero y no alcanzó a vivir bien las cosas pero creo que es un portal ahí es una aldea abandonada bueno desde todos nos servirá para algo mientras este voy a cocinar comida porque no traigo comida y voy a agarrar el trigo porque el trigo la verdad es que se me va a venir muy muy bien déjenme quitar todo esto porque si lo voy a necesitar el trigo las semillas pues ahora es que no me quedan mal tampoco para hacer mi sembradío luego qué mal que nos tocó una aldea abandonada la verdad es que eso sí es muy triste porque yo quería tener aldeanos pero voy a tener que seguir buscando ahí pues quiero que se cocine sin sin que tenga carbón bien y va bien vamos bien y bueno otro de los objetivos que tenía era así la dificultad les dije que nada más cuando tuviera una espada de hierro iba a cambiar la dificultad así que vamos a cambiar la difícil esto se va a complicar sí pero pues una promesa es una promesa así que vamos a hacerlo así también ahorita voy a buscar si hay una unas cosas por acá si hay algo interesante que me pueda servir porque como está abandonada la verdad es que no es pues no hay gran cosa pero ahorita vamos a ver no hay nada acá hay papas papas si no sirven y aquí ya no hay nada aunque voy a agarrar las papas y yo creo que va a tirar la tierra porque no me sirve así que en poquitas ven a su barca e igual el trigo que nos viene muy muy bien para la comida para ya tener de hecho ya con esta comida yo creo que alcanzó por lo menos a encontrar otra aldea porque si no nos tocó nada interesante está en esta aldea así que voy a seguir buscando y nos vemos cuando encuentre algo mejor mis muchachos acabo de encontrar una parte muy muy chida y tengo bosque y me estoy muriendo pero encontré una de estas cosas que creo que no trae nada importante la verdad pero vamos a ver bueno por si me muero voy a dejar aquí el checkpoint porque esto no me quiero mover tanto ok solo hay agua verde y no hay la gran cosa así que vamos a continuar el viaje muchachos que acabo de encontrar una parte muy muy chida de tengo bosque y me parece que eso esos árboles son de jungla no alcanzó a ver bien pero me parece que son de jungla en ojo así hay jungla está raro un bosque y jungla ojo que esta parte está interesante creo que ya sin donde vamos a hacer la casa pero hay sandías ok aunque aquí en medio podría estar perfecto nada más el problema sería tenerlos los aldeanos otra manera sería convertirlos en los hombres alianos convertirlos en aldeanos normales no pero bueno creo que si va a estar mejor mire hoy bambú en el bambú nos va a servir muy bien pero a ver déjenme ver si no hay por acá algo más un poquito mejor si no lo hacemos ahí esta parte está bonita de parecer la casa pero yo creo que la va a ser acá atrás me gusta más donde están los biomas juntos entonces yo creo que ya tenemos lugar para vivir el detalle va a ser ver de qué tipo de material voy a hacer lo más seguro es que de madera de jungla porque me gusta mucho ese color y ya me perdí en donde estaba no sé dónde están los ok ya me perdí en esta vez los mismos pero yo creo que va a ser por aquí mi casa así que cuando elija el lugar nos vemos bien aquí justamente es donde estaba diciendo que iba a ser mi casa siento que es un lugar mira como éste aparecen pulpos en los pulpos son importantes para el tinte negro si quiere hacer algo de de este tipo de de cómo se llama se me olvidó de bueno del tinte negro era eso y chance como salen ahogados puedo conseguir un tridente esta esta me está gustando miren tengo aquí bosque jungla y más bosque y vaya no me gusta me gusta esta parte así que mientras voy a poner aquí mis cosas y vamos a ir al lento al lento al nether vamos a ir al nether y de ahí en fuera y mi idea es yo creo que lo más fácil va a ser estar viajando por el nether porque pues no encontré nada interesante no hay no hay cómo se llama no hay ninguna bueno templos no hay nada de eso así que yo creo que si voy a empezar este a hacer mis sembradíos para tener comida pues infinita bueno no va a ser infinita pero tener comida y no morir de hambre y bueno voy a completar mi botita mi armadura más bien para ir al nether ok hay algo que creo que si va a haber piglins y los piglins si no tengo si no llevo algo de oro me van a atacar me falta justamente un bloque de mineral de oro y no tengo nada así que bueno ahorita ahorita me preocupo por eso pero también recolecte madera porque no tenía nada y ok vamos a ir al nether vamos a ver en qué zona aparecemos espero que en una zona decente porque si no me va a morir muy rápido y no me quiero morir voy a poner mi checkpoint y bueno vamos a hacer esto rápido ok ya tenemos el nether vamos a prenderlo donde dejé mucho aquí de noche los señores aquí se viene lo interesante para saber a dónde vamos a salir así que vamos allá a no 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 nos damos todos los dos tengo que dejar un pico de diamante porque la verdad es que si me muero no quiero perder todo mi pico de diamante a ver vamos a poner esto vamos a dejar esto bueno es todo bueno vamos a dejar esto 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 es un libro porque no tenemos comida y voy a dejar el pico de diamante y también esto así que ahora sí vamos allá espero que me toque un lugar bonito o o sea que una fortaleza acerca una fortaleza estaría muy chido ok ok nos tocó donde hay basalto es un parte creo que está bien hay ubicación que con la lava y a ver vamos a ver que por acá no quiero perderme del portal de hecho un buen hack life que les voy a dar muchachos es hagan un camino de antorchas con el camino de antorchas no se van a perder nunca bueno o sea sí si ponen muchas se van a confundir y no van a ser nuestro pero para las con confianza creo que no hay nada interesante que mala suerte tengo con las estructuras de no me apareció nada o sea literalmente no hay nada voy a poner voy a bloquear la en esto de lado porque si está muy peligroso no sé qué hay allá a ver voy a ver allá no hay nada y parece muy mortífero así que yo creo que luego iremos más tranquilos porque si está muy peligroso voy a tener que buscar una fortaleza y eso me va a llevar tiempo mientras voy a volver y voy a hacer todos los sembradíos porque necesito comida como pueden ver literalmente ya sólo tengo una chuleta de cerdo entonces no va a morir si no hago más comida así que voy a hacer los plantillos y acabamos el vídeo y ok muchachos vamos a empezar plantando las estas de caña de azúcar porque para hacerlo el papel vamos a necesitar muchas de éstas así que entre más plantemos pues mejor vamos a estar equipados equipados para la guerra pero personal entonces vamos a continuar haciendo esto y bueno lo que les quería decir es que muchas gracias a la gente que comentó el vídeo anterior de verdad muchas muchas gracias y yo creo que voy a seguir haciendo esta serie hasta que mata al dragón lo más seguro así que bueno muchas gracias de verdad otra cosa que iba a ser bueno voy a hacer los sembradíos voy a hacerlos para acá es que si lo bloqueo a ver vamos a hacerlo así aquí 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 acá 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 creo que así se alcanza así que no el problema vamos ahora a hacer todo esto yo creo que voy a sembrar la papa la papa creo que es mejor y de algo nos va a servir en el futuro así que voy por la papa bueno también a ver tengo papa y semillas yo creo que va a ser mitad y mitad también necesito trigo trigo es como más para cambiarle a los aldeanos zombies pero para eso necesito varitas de blaze para hacer las posiciones de de los zombies ahí dije mitad y mitad y ya llené todo esto voy a quitar esto voy a poner papas vamos a capos acá una ponte tiene tridente cuál será la posibilidad de que me lo suelte en sin tener nada tengo una espada de piedra hoy hoy acércate pero por qué cambiaste de arco a what de dónde sacaste el arco no hay una casa una caña de pescar what ok como carajos cambio de tridente a ok noticia buena es que ya tenemos que aquí sí se generan mobs con tridentes eso nos va a beneficiar mucho y otra cosa es que también tengo que hacer una caña de pescar porque nos pueden salir buenas cosas pescando esa es una buena estrategia y aparte subimos rápido de nivel para cuando tengamos la a ya me en hacer la casa aquí porque aquí están los cultivos y no sé qué tipo de casar y tengo madera de jungla y también tengo esta parte yo creo que no va a ser madera de jungla pero si el agua de madera de jungla voy a tener que hacerla más allá para que quede ad hoc con el biomaday y la verdad es que bueno en el siguiente episodio me lo voy a pasar pescando ustedes lo van a ver de manera rápida pero voy a tardar bastante un medio más de orden eso está interesante ok entonces que vamos a hacer a continuación a continuación voy a buscar como qué tipo de casa podría quedar a ver qué más podría hacer o que ya se me ocurrió voy a hacer una casa moderna para eso van a estar mucha arena en mucha grava y mucho tinta blanco la suerte es que pues nada más necesito esqueletos y bueno voy a tener que minar porque necesito experiencia y lo más seguro es que necesite más diamantes así que pues bueno hasta aquí muchachos voy a dejar el episodio del día de hoy que quizá no fue muy producto quizá no fue muy productivo a nivel de que conseguir cosas pero ya encontré dónde voy a hacer la casa y hay ya quito un cultivo denme dos ok ahora sí quizá no fue gran cosa o gran avance pero ya tengo en donde voy a vivir que va a ser aquí y lo malo es que me aleje mucho del spawn y no hay aldeas así que voy yo creo que va a seguir la técnica de viajar entre portales voy a viajar muy lejos va a picar muy lejos y voy a construir otro portal para llegar a otros lugares y entonces a partir de eso puedes ir conociendo más el mundo y necesito en el siguiente episodio voy a buscar una fortaleza en el nether o voy a conseguir más diamantes para tener una armadura de diamante y yo creo que eso va a ser lo más importante pero yo creo que voy a viajar en el nether voy a voy a buscar más cosas y bueno nada más quería decirle eso y muchas gracias si llegaste hasta el final del vídeo de verdad te lo agradezco muchísimo si tienes cualquier comentario cualquier cosa de que quieras que hable en el siguiente vídeo o quieres hablar conmigo simplemente pues nada más dime en los comentarios de verdad me haría mucha ilusión y bueno nos vemos en el siguiente episodio adiós